Pueblo comunicador, información al instante, al instante, es tiempo de noticias, un departamento informativo trabajando las 24 horas, móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad, estos son los principales títulos del momento. Patriotas de Venezuela, hombres y mujeres, rodilla en tierra, unidad, unidad, unidad de los patriotas. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador, somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la idea que no morirá, somos la voz del que no puede hablar, somos la prueba de la realidad, de una verdad que no podrá callar. Somos la tropa que traspasa las fronteras, que a todo el mundo da pruebas, de mi patria en libertad. Somos parte otros camaradas y hermanos, de corazón venezolano, que defendemos la verdad, somos la tropa. Somos la historia de una gran nación, somos el sueño del libertador. Somos el pueblo que ya despertó, somos lo que Chávez nos enseñó. Somos la tropa que... ...en este gobierno de calle, acá en la parroquia del Marico, en el municipio de San Felipe, contacto con la comunidad para continuar pues resolviendo los problemas de los mismos. Se están abarcando los temas de seguridad, vivienda, vialidad, educación, cultura. Todas las dificultades que tiene pues la comunidad y que podamos aquí en el coordinador y todos los tres objetivos tomar en cuenta para resolver los diferentes problemas que tiene. Hemos tenido pues una acertada participación de la comunidad, una manifestación pues de todos sus problemas, de los inconvenientes que tenemos acá y estamos abotándonos en arco de servicios para resolver su problema. Pueblo Comunicador Información al instante. Al instante. Es tiempo de noticias. Un departamento informativo trabajando las 24 horas. Móviles y periodistas en distintos puntos de la ciudad. Estos son los principales títulos del momento. Ahora las radios comunitarias tienen una sola voz. Reírte ya. Red interactiva de radio y televisión Yaracuy Alternativa. La voz de las comunitarias. En apoyo al sistema comunicacional del Valle de la Fundación Comando Comunicacional Hugo Chávez. Con orgullo la describo. Comienza ya en Cachillete y abarca hasta el Ezequivo. Es el mar territorial. Es el Caribe infinito. Hasta Brasil y Colombia demarcados por los hitos.